La generación de los decapitados De los cuales hay cuatro representantes Los cuales marcaron una diferencia en el Ecuador Los cuales son Arturo Borja, Ernesto Nova y Camaño, Humberto Fierro y Medina Matosilva Estos poetas fueron inspirados en más de una manera Por varios autores de otros lados Como un ejemplo el nicaragüense Rubén Darío Los franceses, los poetas malditos Los cuales han sido una fuente de inspiración para estos poetas A continuación voy a proceder a hablarles un poco sobre vida Biografía de Arturo Borja Arturo Borja fue un poeta ecuatoriano Que formó parte del movimiento de la generación decapitada Debido a que los integrantes que la conformaron Fue hicieron a temporalidad Borja nació en Quito en 1892 Y logró ser el primero de ese grupo en resaltar como modernista Debido a su muerte prematura Sus obras artísticas son muy carentes No obstante, son precisas por establecer la calidad del poeta Arturo Borja fue descendiente directo de Juan de Borja y Enríquez de Lula Que ocupó el cargo de Duque de Gambia Asimismo, Juan fue el nieto directo de Rodrigo de Borja Que ocupó el nombre del Papa Alejandro VI Sus padres fueron el Dr. Luis Felipe Borja Pérez y Carmen Amelia Pérez Chiribor El padre de Arturo en 1907 lo llevó con él a París Con el propósito de encontrar una lesión en el ojo La cual se había provocado precisamente cuando hice 5 y una plus con la cual él escribía Esto sucedió cuando él apenas estaba en su posición de adolescencia Arturo tuvo que mantener una vena negra puesta en sus ojos durante un año Este hecho incrementó su problema de autismo Debido a que en ciertas ocasiones se comportaba de manera social y energética Y en otras triste y melancólico Esto sin tener ningún motivo Cambiando sus actitudes de manera repentina Este fue un motivo evidente Sin embargo, llegó un momento en el que se mejoró Tomó esta oportunidad La cual aprovechó al máximo Para poder continuar con sus cursos de literatura en Francia A los 17 años Luego de regresar de Francia Borja era un joven muy risueño Llegó a formar un equipo Con Ernesto Novoa Francisco Guarderas Y con Humberto Fierro Viviendo sus próximos años de vida Senos de bohemia Por otra parte Arturo Borja trató de asumir otras ocupaciones Que requerían de mayor responsabilidad Con el hecho de ocuparse Como director de la hoja literaria El periódico La Prensa En el aspecto gramatical Arturo Era extraordinario Pero Enfadado Por la incompatibilidad de sus rivales Contrencantes Optó por dejar el puesto En el año de 1910 Publicó en la revista Letras De la ciudad de Quito La traducción en español Del libro Les Chans de Maldolor Del conde de Lautremont Posteriormente En abril de 1912 Muere su padre Dejándole como herencia 8000 sucres A este respecto Arturo Borja Decidió dejar de trabajar Para ser de gusto propio Borja Decía Que cuando el dinero se le terminara Acabaría con su vida Dichos comentarios Fueron tomados Por sus amigos Como una simple broma El 15 de octubre Del mismo año Que trajo matrimonio Con Carmen Rosa Sánchez A la cual Le dedicaría los poemas En el Blanco Cementerio Y por el Camino de la Esquerra Yo les voy a hablar Sobre Humberto Fierro Humberto Fierro Fue un poeta ecuatoriano Nacido en el año 1890 En la ciudad de Quito Perteneció a la llamada Generación Decapitada Conformada por Silva Camañibor A principios del siglo XX Fierro provino De una familia pudiente Para esa época Siendo sus padres Enrique Fiero Rosero Y Amelia Jarrín Zapata La educación de Humberto Fue privilegiada Dedicada su mayor tiempo A leer libros Pero sobre todo De autores orientales Llegó a pasar épocas De seis meses En las cuales se encerraba Dejándose crecer el cabello Hasta el nivel de los hombros Él buscó la soledad Y la paz En una de las propiedades Campesinas de sus padres Concentró toda su dedicación Y empeño En la poesía La música Y la pintura Y sobre todo En la filosofía Y ciencia Las obras principales De Fierro Fue el poemario El Abus En el Valle Publicada en 1919 Y la velada platina Publicada y editada En 1949 Veinte años después De su muerte De igual manera Estos incluyen Otros poemas Las cuales La cabellera Los niños Entre otros Finalmente El 23 de agosto De 1929 Con tan solo 39 años de edad La muerte Sorprende Repentinamente A Humberto Fierro Pasando a ser El último De los decapitados Bueno Yo les voy a hablar Sobre Ernesto Nova y Camaño Ernesto Nova y Camaño Nació en Guayaquil En 1891 Y falleció en 1927 Fue un poeta ecuatoriano Junto a Arturo Borja Humberto Fierro Esa hubo una parte De la crítica Medial de Ángel Silo Ernesto Nova Formó parte De un grupo De poetas Que supuso La irrupción Y apogeo Del modernismo En Ecuador Y así es Conocido como La generación decapitada Llamada así Por el prematuro Fallecimiento De sus miembros Hijo de una familia Acomodada Que había participado Activamente En la política nacional Los presidentes José María Plácido Camaño Y Diego Nova Figuras Entre sus antepasados Cruzó sus estudios Primarios En Guayaquil Se trasladó Después a Quito Donde Presidió Sus estudios E inició Una estrecha amistad Con Arturo Borja Ambos poetas Constituirían Luego el núcleo De grupos De equita Ernesto Nova Y Camaño Se vio Siempre acosado Por la neurosis Que solo La morfina Lograba calmar Buscó fortalecer Su mente Viajando a Europa Pero en el fondo Se sentía Irremediablemente Perdido Y sin ánimo Para sobreponerse A la sociedad De su mundo En la poesía Revestida De inigualable Delicadeza Y perfección Se nota la influencia Verlaine De los simbolistas franceses Recuperó la potencia De las formas De las imágenes Casi todas sus obras Marcadas por la angustia Y el astio Se alia Reflejada en el libro Romance de las horas Publicada en 1922 Para algunos Su poema Emoción vesperal Marcó toda la época Es uno de los poetas Ecuatorianos Más difundidos Y muchos más Poemas Son recitados Y cantados Por el pueblo También escritos Algunas obras Críticas Este poeta También llegó Sobre sus hombros La misma De abrirle Las puertas Al ecuador Hacia lo que Está experimentada El resto De la Cinamérica En el ámbito literario El modernismo Novoa Tuvo que enfrentar A una sociedad Insensible Que abusó La naturaleza Nefasta En su espíritu Su obra Su obra Está impregnada En una perfección El producto De su marcada Influencia Modernista Europea Donde aquí Encontramos Lo que es Acemei Berlín Baudelier Y por supuesto Rimbaud Los grandes símbolos Franceses La proporción La potencia La fuerza Y la intensidad De las imágenes A su poesía Entre sus creaciones literarias Más destacadas Bueno yo les voy a hablar De Medard Ángel Silva Él Nació en Guayaquil El 8 de junio De 1898 Hijo del señor Enrique Silva Valdés Y de la señora Mariana Rodas Moreira Su vida estuvo marcada Por la pobreza Nutrió Las letras De sus creaciones A partir de las vivencias Que protagonizó Mientras que otros Adolescentes Disfrutaban de su juventud A Silva Le llegaron A muy temprana edad El dolor Y el contacto Con la muerte Siendo un niño Silva sufrió La muerte de su padre Que los dejó A él y a su madre En una profunda Crisis económica Debe abandonar Sus estudios En el colegio Vicente Rocaforte Eso no impidió Que siguiera escribiendo Y que su poesía A tan temprana edad Fuera reconocida A nivel nacional E internacional Para ayudarse Y colaborar Con su familia Entró a trabajar A una imprenta Al estar trabajando allí Le facilitó En 1918 La publicación De su primer Y único libro De poemas El árbol del bien Y el mal Su poesía Está marcada Por ese aire Melancólico Y con una sabiduría Que no correspondía Con su edad Además de escritor Silva también Fue músico Y compositor Gracias a sus aportes Se la ha considerado Como uno de los ecuatorianos Más representativos Del modernismo Especialmente En el ámbito De la poesía Género En el cual Destacó Por sus interesantes Creaciones Medardo Ángel Silva Tomó la decisión De suicidarse El 10 de junio De 1919 Dos días después De haber cumplido 21 años Lo que para Silva Fueron poemas Para el pueblo ecuatoriano Se convirtieron En pasillos En el cual El enamoramiento La desilusión El luto La muerte Y los recuerdos Se hacen fuertes Sin duda Silva dejó Al pueblo ecuatoriano Toda su apasionada poesía Para que sirva de canal Para expresar Los sentimientos Más profundos De las personas Y así Podemos culminar La biografía De Melardo Ángel Silva Gracias Pues bien Durante el trayecto De este video Han podido presenciar Lo que es La biografía De cuatro escritores Que cambiaron brutalmente La literatura En el Ecuador Aquí encontramos Melardo Ángel Silva Ernesto Novecamaño Arturo Borja Y por supuesto Humberto Fierro Estos poetas Lo que han hecho Es tener en sus poemas Es tener en sus poemas A una musa inspiradora La mayoría de ellos Lo que hacían Con sus poemas Era algo brutalmente Que cada persona Que lo leía Descansaba Una gran sensación Cada uno Es raro Pero en sí Cada quien Tomaba sus propias drogas Para poder hacer Estos poemas Aquí tenemos Lo que es El opio La morfina Entre muchas más Muchos de ellos Han hecho Lo que es Muchas citas Con sus musas Por ejemplo Arturo Borja Él Hacía con su musa Unas citas Muy aterradoras En sí Citas que no lo haría En sí Gente normal Como la última De ella Fue lo que es La cita en el cementerio Aquí fue donde Arturo Borja Le pidió a su musa Que se casara Con ella Una vez que se casaron Días después Él apareció Muerto No se sabe ahora Si se suicidó O fue un pacto De amor Nadie lo sabe Pues bien Estos poetas También tuvieron Una gran influencia Sobre lo que es El movimiento Que se dio En Francia Los poetas malditos Los poetas malditos Fue un movimiento Que se volvió Tan famoso Alrededor de todo el mundo La cuestión era Que si un poeta De otro país Llegase a viajar Hasta Francia Sería visto Como es el máximo Esta generación Decapitada Nunca tuvo Como propósito Realizar un movimiento Literario Para nada Recordemos Que esta generación Estuvo conformada Por lo que es Dos huellaquileños Y dos quiteños Estos poetas En su tiempo Nunca fueron Reconocidos Tan solo eran Unas simples personas Después de su muerte Fue cuando se hicieron Famosos Gracias a una persona El periodista Raúl Andrade Él A través de lo que es Un artículo Hizo dar a conocer A esta generación ¿Por qué? Porque todos estos En sí se suicidaron Hubo uno Que tal vez Se dice que murió Por una enfermedad Raúl Andrade En su artículo Los denominó Como la generación Decapitada Por lo que Dije antes También olvidaba decir Que entre estos poetas También hubo Una persona Que De sus poemas Hizo una inspiración Para ciertos artistas Como claro ejemplo Tenemos aquí A Medardo Ángel Silva Él Tuvo un poema Lo que se llama El alma en los labios Esta canción Es muy conocida ahora Gracias a un artista Ecuatoriano Lo que es Julio Jaramillo Julio Jaramillo Dio vida a este poema Y ahora lo podemos Encontrar en cualquier lugar Recordemos que Julio Jaramillo Es una parte esencial En lo que es El pasillo Pues también tenemos Un claro ejemplo De un artista ecuatoriano Nacido en Quito David Chumaña Burbano Él Fue un estudiante Del colegio Mejía Lo que hace él Es En cada poema Hacer las canciones Y por supuesto Aquí habla Lo que también es La realidad De pueblo Aunque también Habla de la realidad De lo que él sufría En un tiempo de joven Como la canción Que están escuchando Su nombre es Tu recuerdo En un cigarrillo Esta canción trata De un joven Que se enamora De una chica Super hermosa En cada verso De esta canción Habla sobre ella La trata Trata de decir Como en realidad Él se sentía Cada vez que la veía Ella Pues bien También tenemos También tenemos Un claro ejemplo De este mismo Artista Con una canción Que se llama Mejía Canta el Pueblo Esta canción Nos trata Sobre lo que Estaba pasando Ecuador En un momento Crítico Es el impuesto Lo que subió Más a la canasta Básica Nos quería matar De hambre El presidente Esto sucedió En el nuevo mandato Lo que es De presidente Correa En el año De 2008 Esta canción Nos dice Todo lo que Estuvo pasando En este país Y nos trata De decir Y concientizar Más que todo Darle un mensaje Al presidente A través de esta canción Recordemos Que en estos tiempos También hubo Las protestas Y fue ahí Donde un estudiante De Mejía Perdieron Perdieron la vida Varios de esos De hecho Y pues bien Esto fue La generación Decapitada Decapitada De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo La generación